... Ustedes mantienen una fe aún en la llamada revolución en Nicolás Maduro, en que pueda atenderles y resolverles esta situación. Ustedes de alguna forma mantuvieron una fe en el fallecido presidente Hugo Chávez. Sin embargo, esta fe se mantiene. Bueno, para ser explícito, gracias por la colaboración que están prestando acá nosotros, este grupo, por venir a buscar la información aquí, ya que no hemos contado con el gobierno en sí. Porque la pregunta que me hace, debe responder de esta manera, mira, nosotros desde un principio, cuando el comandante en vida, Hugo Chávez Fría, recuperó unos pasivos laborales de unos 5.250 millones de dólares para resalcir los daños causados a la contratación que nos hicieron, porque tú sabes que nosotros estábamos bajo un contrato colectivo petrolero, entonces nos desmejoraron, llevándonos a unos hasta convenios, el cual nos desfavoreció prácticamente en todos los beneficios. Y en vista de esto, claro, sí estamos padeciendo una problemática de gobierno, de Estado, una problemática, si se puede decir, perjudiciosa para todos los venezolanos, pero se trata de una deuda que en realidad el gobierno ha tenido que haberlo pagado. ¿Por qué? Porque no le estamos pidiendo, nosotros nos lo ganamos con bastante sacrificio, ya que todos estos padres de familia que se encuentran acá, presentes, nos sacrificamos enormemente, hasta sacrificando nuestras vidas en la exploración petrolera, en los pantanos, tú sabes que la exploración no es nada fácil para realizar ese trabajo, y tanto la perforación, la producción. En aquel tiempo, por medio de nuestro trabajo, logramos, se estaba manteniendo una estabilidad productiva de petróleo, de unos 3 millones y tantos barriles de petróleo diario, que la exportación que se realizaba, bueno, cubría toda la expectativa del consumo de todos los venezolanos, y entonces en vista de esto, bueno, decidimos, hace 16 meses, traernos a Caracas seis estados, que componen lo que es el oriente, el sur de oriente, donde funciona la faja petrolífera del Orinoco, y prácticamente el gobierno nos ha malpuesto, porque hasta de pata en el suelo nos han puesto, así que somos llamados prácticamente las chatarras petroleras, entonces, pero reconocemos, pues, que nuestro sacrificio lo tenemos que poner a valer, hacer valer, porque la presencia nuestra, este sacrificio que estamos haciendo ahorita aquí, demuestra, pues, que estaremos aquí en rodilla en tierra, estaremos sacrificando nuestras vidas por el bienestar de nuestros hijos, ya que desde el 2007 nosotros no poseemos un trabajo, estamos desempleados, ya somos adultos mayores, no nos corresponde por medio de la situación de Estado reportarnos en ninguna empresa, entonces, en vista de esto, vamos a demostrarle al gobierno que nosotros vamos a mantenerlo aquí hasta conseguir nuestro objetivo, ya que nuestros familiares nos esperan, nos desprendimos de nuestra familia, no, 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 no le miramos a sus ojos, a nuestros hijos, desde hace 16 meses que nos anclamos en estas plazas, ya hemos recorrido, este, tres plazas. ¿Específicamente de qué Estado? Yo vengo del Estado de Monaga, Maturín, Estado de Monaga. ¿Es 16, más de un año y medio entonces que no ves a tu familia? Claro, ya nosotros tenemos aquí ya dos carnavales, hemos pasado dos vacaciones, pasado un diciembre, iba por donde vamos medio año, y todavía el gobierno no nos ha correspondido, nosotros, este, si puedes notar la pancarta, puedes notar aquí todo lo que concierne a la publicación, este, nosotros somos revolucionarios porque contamos con un presidente Chávez cuando estaba en vida y pudimos demostrar, pudimos comprobar que ese señor nos consiguió en ese objetivo porque se dio cuenta de la forma, la forma infrahumana con que aquella Cuarta República, aquellos sindicalistas, aquellos gobiernos no con corazón humano, entonces nos quitaron ese beneficio, pues. Por eso es que queremos así, con este sacrificio, queremos irnos a nuestros hogares para darle bienestar al futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, porque somos personas, somos adultos mayores, somos de la tercera edad, lo puedes comprobar aquí en la presencia de todas estas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!